La Comisión de Justicia aprobó el informe de mayoría de la ley del aborto en casos de violación, el mismo que deberá debatirse por segunda y última vez en el Pleno. Sin embargo, asambleístas que no están de acuerdo proponen un informe que modifique los plazos para la interrupción del aborto. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe de mayoría sobre la ley del aborto en casos de violación. El punto que genera mayor debate son los plazos establecidos para la interrupción del embarazo. Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, el límite de interrupción del embarazo podrá ser hasta las 22 semanas de gestación. Para las personas mayores de edad, el límite será hasta las 20 semanas de gestación. Lo que nosotros buscamos en plazos amplios es que se pueda dar la oportunidad de que puedan tener el derecho a elegir. No que lo van a hacer en la última semana, lo que se busque es que lo puedan realizar en el primer trimestre, que es lo más óptimo y sobre todo para que las condiciones en las que están viviendo, en que lamentablemente en las niñas, adolescentes o mujeres que viven pobreza y extrema pobreza o condiciones totalmente de vulnerabilidad tengan la oportunidad de saber que tienen el derecho a elegir. Pero no todos los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo, por lo que tres asambleístas han elaborado un informe de minoría en el que se establece lo siguiente. Estamos planteando otra temporalidad de 12 semanas, eso es 3 meses, para menores de 18 años y 6 semanas, eso es un mes y medio, para mujeres mayores de 18 años. ¿Por qué? Hemos escuchado primero a expertos que nos hablan que un feto, el nacituro, a partir de las 12 semanas siente dolor. La decisión de cómo regular el aborto en casos de violación quedará en manos del Pleno de la Asamblea Nacional. A pesar de las diferencias, los legisladores consideran que un veto total no sería una solución. Un veto total no sería conveniente, quedaría en firme lo que ha planteado la Corte Constitucional, y en este momento estaríamos diciendo que se permite el aborto por violación hasta las nueve meses inclusive. Y por lo tanto, va a tener que regirse como se ha regido desde 1983, cuando fue despenalizado el aborto por violación en mujeres con discapacidad mental, y que se ha regido con base a un protocolo y a una guía del Ministerio de Salud Pública. Se espera que la Presidenta de la Asamblea Nacional dicte hora y fecha para el segundo y definitivo debate sobre la ley del aborto en casos de violación. Informó Valeria Navarro.